¡Es que del zorro, Griffith! ¡Eso, el zorro! ¡Es Gile, es Gile Primo! ¡Es Gile Primo! Ya está pagado todo. Después te digo dónde pones las bolsas. ¡Eh, qué, qué! No, no, no. ¿Dónde pongo las bolsas de quién? Las de qué. Vamos a cargar bultos nosotros. Somos heriditos. Un poco más prendidos, pero seguidos. Exactamente. ¡Qué amables! Otro día tiene que llegar José con María, van caminando y le dice José María, ¡Oye, María, qué onda! Dice, ¿se puede aquelito, sí o no? Y dice, no, no, ándale tantito. Dice, no, se anima, dice, órale, pues. Se van atrás de un árbol, ya saben que esa María de las de acá. Y empieza acá el otro, el gelipe, ¡tenga y tenga! La María le hacía, ¡ah! Y el gelipe le hacía, ¡uh! Y de repente le dice, José, Oye María, ya me espantaste, ¿por qué la haces así? Dice, es que me la clavaste con todo y trenza, ¡oh! ¡Ja, ja, ja! Sí es primo del guarumo. Sí, sí es. Sí es. ¡Vamos con el c...